que ese logo ahorita no es de sana distancia, pero es el logo histórico del Infonavit y representa precisamente la unión de los trabajadores, el sector patronal y el gobierno. Hasta abril, como lo informamos la vez pasada, llevamos otorgados 125 mil créditos y dispersados 56 mil millones de pesos y a partir de la siguiente semana empieza la dispersión de la nueva estructura del crédito de mejora, que se aumenta de 60 a 125 mil pesos y se baja el requisito de tiempo de cotización de ocho meses a cuatro meses para que más trabajadores puedan tener acceso al crédito de mejora. En la que sigue tenemos cómo vamos en los primeros 20 días de mayo, en esta última semana y sobre todo siguiendo con el esquema de la vez pasada que informé lo de la semana, en la semana pasada, hasta el cierre del 17, colocamos cerca de siete mil créditos, dispersamos tres mil millones de pesos y en lo que va de mayo llevamos colocados cerca de 13 mil créditos y dispersado ocho mil 500 millones de pesos. Entonces, seguimos avanzando con la dispersión a favor de la economía.